Con la mano arriba, quiero a todos con la mano arriba, mano arriba, mano arriba, ok, ok Mira como empiezo solamente a improvisar, para demostrar que tengo un talento que es real, realidad Es la que ahora yo muestro, ahora voy a checar el audio que tengo, tengo todo el talento Prueba de audio, prueba de audio, probando el sonido que sale de mi boca Esta Palabra así que no hay pedo con Luis Brin Creo que ya está ¿Y qué onda chicos? ¿Cómo están? Ya estoy otra vez acá en stream Hoy vamos a estar jugando Life is Strange, vamos a seguir un poquito la historia del juego Y pues a ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué sale La vez pasada tuvimos que elegir si matar al papá de Zoe o a Zoe Y yo hubiera elegido a Zoe porque Minnie movió la vida, pero el juego no me dio esa opción ¡Ese! ¡Ay! ¿Qué les cuento del día de hoy? Bueno, ahorita vemos A ver si me ha pasado todo No, no hay problema que no escucha porque no... Chloe, estás de vuelta ¡Ay! ¡Estás de vuelta! Es claro, ¿de pronto quieres besarme? Todavía es tu oportunidad Yo solo, yo solo, estoy tan contenta de que estés aquí Ya que estuvimos despiertos toda la noche jugando CSI Barca Diabetes Estaba intentando conectar toda la información Max, ¿te olvidó que hicimos esto? Espero que no hayas estado jugando con el tiempo mientras dormía No, 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 solo estoy algo ausente Bienvenido al regreso del mundo real, Max Ok Ok, vamos a examinar Tan cerca y tan lejos Tenemos tres cosas importantes que hacer Claro, eh, ¿qué cosas? Primera, descifrear el diario de Frank Segunda, conseguir el teléfono de Nathan Para descubrir dónde está durante las fiestas del Club Portes con Kate y Rachel Y ver qué carajo oculta sus mensajes Tres, golpear al padrastro Estúpido hasta que hable sobre Frank y Nathan Y el cuarto oscuro Es una alfina que ya no tenga su norma Sí, esa es la solución Tenemos que hacer esto por nuestra cuenta Déjame golpearlo mientras después rebobina En fin, o sea, es tu poder No puedo desperdiciar de esas mamadas Blanco estaría en grandes problemas No sé, deberías comenzar a trabajar en el garaje para ver qué encuentras Ten cuidado con el padrazo, loco Estaré feliz después de que lo que regañaste a Jerry y de que mamá lo corrió Estoy en eso, compañera Estoy en eso, compañera No puedo abusar este nivel de mi poder de Rewind Es... Esta foto de la pared parece que hace mil millones de años ¿Cuánto tiempo he alterado desde? ¿Qué es esto? No podría haber sabido Justo cerrar el mensaje No bastaría para tener a la policía Ok El pobre pajarito está atrapado Pajarito Vamos a abrir la ventana Vamos a abrir la ventana Ahora nos asustamos ¡Bien! ¡Bien! Salvamos un pajarito Vamos a bajar Hay que ir a la cochera Lo siento, Frank Es un buen chico Pero está haciendo malas cosas Ganaste esta batalla, Max Te estrenaste a mi familia Te felicito Te felicito Te estoy felicitando, cabrón No fue mi intención a herirte Nunca, pero No permitiré que nadie lastima a Chloe Demasiado tarde, ¿no? Más te vale tener cuidado con ella No te pierdas en la oscuridad No es tan mala persona David no es más diferente a mí Cuando mira las fotos familiares Son como ángeles encallados ¿Qué está pasando aquí? Mensaje de Warren Warren, bebé Oh, tengo un chingo de mensajes A ver, Warren Así que, ¿todavía sigue en pie a salir juntos? Nadie podía detenerme Nos divertiremos a lo salvaje Ya veremos Eso espero Ahora, debo regresar a la realidad ¡Qué horror! Así es Te llamo luego ¿Quién coño es? Ah, ya recordé ¿Mamá? Además tengo tanta suerte Creo que es aquí Ah, ok Max, por favor Llámanos en cuanto puedas Estamos orgullosos de que hay salvados a esa pobre chica Y queremos escuchar tu versión sobre esta sucesión de Blackwell Llámanos pronto Lo siento Lo siento, mamá Te llamaré en unos minutos No te enojes Puedo explicarlo Maxine Me pone tan contenta de que seas honesta conmigo Siempre me doy cuenta por el sonido de tu voz Siempre te creemos Recuerda si quieres pasar un tiempo con nosotros La puerta siempre estará abierta Tu cama te espera hecha Te queremos Gracias, mamá Tengo tanto suerte de verlos como mis padres Aunque estoy suspendida, tengo toleradas de tareas Así que te avisaré luego si puedo visitarlos Besos Max Creo que se lo había leído, pero me pedo Maxine ¿Qué demonios pasa con el clima por allá? ¿Están haciendo pruebas militares o algo? Estás justo en el ojo de la tormenta Ay, sin comentarios He mantenido a Lisa con vida a través de todo esto Así que estamos a salvo Siempre que estés cerca Ahora regresemos a los libros Hablamos pronto Beso, abrazo, Max ¿Abrazo? Ah, no Abrazo, beso, ma Abrazo, beso Kate Ah Esto ya lo leí, pero bye, Cleo Max, gracias a Dios Es un corazón que hayas ido a buscarme a la azotea Fuiste la última que me apoyó en la escuela La única que se preocupó de verdad Realmente creo que Dios te vio para darme esperanza Hiciste mucho más que eso Papá también está muy agradecido Siempre estarás en nuestras plegarias Cariños y bendiciones Amiga, Kate Hola, Kate Me alegra mucho que estés bien Te visitaré tan pronto como pueda, lo prometo ¿Cómo estás, Max? No puedes visitarme esta semana Tengo algunas cosas importantes que contarte Por supuesto te visitaré No puedes escapar de mí Te extraño Y a mi conejito Todos te extrañamos Y también tu conejito Bravo Eres una gran amiga Muchísimas gracias Ay, Kate es un amor Ay, amo Kate Kate es mi waifu No puedo esperar a verte So, Max O Es Abrazo, beso Max Beso Lo siento Tenía el teléfono No sé quién es No sé quién es Lo siento Tenía el teléfono en la bolsa Hola, Justin ¿Estás ocupado? Max Estoy ocupado Dándole con todo A los a Bomba ¿Qué hay? ¿Conoces a Frank Wow A Bowers? Drogas ¿Eso es todo? Pregúntale a Nathan Creo que lo conoce Bien, lo haré Gracias, Justin ¿Por qué? Este güey está muy pido Julieta Hola, Max Espero que estés bien después Ah, no Creo que tenía voz normal Hola, Max Espero que estés bien después de todo Quizás estás ocupada Pero recuerda que puedes llamarme cuando sea Hola, Julieta ¿Estás ocupada? No, para ti Nunca me escribes ¿Qué pasa? Además de todo lo que está ocurriendo Quería saber si has oído a un tipo llamado Frank Que vive en una RV cerca del pueblo ¿El tipo a la que pelota junto al río? Dicen que es un drogadicto Es lo único que sé ¿Por qué? ¿Están haciendo su propia investigación si me ayuda? No Solo está aburrida Hablamos pronto Gracias Ok, pero no puedes esconder el secreto del reportera estrella Juliet Watson Ay, me cae bien ¿Hola? Max, contéstale, no seas culera Papá Ah Ah, aquí está Maxín, es papá Perdona que no te hayamos hablado antes Sé que mamá está muy orgullosa de que haya salvado a esta muchacha Yo también Leímos de ti en las noticias Leímos el video en el que sales de la azotea con esta muchacha Nos sentimos tan orgullosos Y ahora Y si ahora quieres venir a casa para relajarte Y tal vez inscribirte en una preparatoria por aquí La puerta está más que abierta Te quiere, papá Gracias, papá Todo esto ha sido una vorágine Grosera Pero todavía no estoy lista para volver a casa Hablamos luego Besos, Max Hola cielo Acabo de recibir un mensaje extraño Alguien dice Más le vale el entrometido de mi hija Dejar de vigilar a nosotros Y cuidarse de la espalda Es algún bromista de mal gusto en tu escuela Es de un número bloqueado Sí, lo siento Algún imbécil pensó que sería gracioso No lo es No me gusta que gente desconocida tenga mi número ¿Entiendes? A mí tampoco Lo siento Solo quiero ser un buen padre Sé que ha sido una semana difícil Ya casi termina Luchamos después Los quiero Chloe, lo entiendo Están ocurriendo muchas cosas Estamos igual Además arrojé tu gorro por la ventana Y rebominé Ok Ese emoji no merece ir a prisión Como otros te envías Pero necesitamos comprar cigarrillos Café y dulces Para estar despiertas toda la noche Necesitamos ponerlos en modo detective Por Rachel y Kate Excelente, querida Watson Llevaré mi gorro para pensar No te preocupes Tengo un gorro Voy para allá Y paso por ti Excelente Estaré lista Abrazo beso Abrazo beso Y ese no era un emoji Ok ¿El tarro? Parece que están de nuevo en Camino a París Fíjate mi grafito aquí Oh No tengo que ir aquí Pero nunca vengo por acá No veo nada No creo que haya nada Hoy estamos de Chile Tranquilos Buscando el sol Foto Joyce Joyce must be so upset Wow Ese debe estar muy molesta ¿Estás ayudando a alguien más? Pues tu conteo de muertes técnicamente va en dos Un chingo más si contamos todas las veces que Chloe murió por pedeja Deja ¿Cierto? ¿Qué pasa si me siento? Mientras más son mi poder más me doy cuenta del poco control que tengo sobre lo que pasa ¿Qué pasa si me siento? ¿Qué pasa si me siento? Max Caulfield Existen dos y quizás tres realidades distintas Soy la Max de Schrödinger Me pregunto si Chloe me odia por mantenerla con vida Pero ¿Qué pude hacerlo? Pensar sobre todo esto hace cambiar la cabeza más que el rebobinar Ok Pues es el efecto mariposa Vamos a regresar aquí Parece que David terminó la reparación de su auto Tal vez hay nuevas pistas por ahí Ok ¿Corre electrónico? Promento que dirá a la señora Grant la siguiente vez Si hay una David Madsen De director West De acuerdo a nuestra práctica Cerco el nuevo sistema de vigilancia del campo La señora Grant me ha informado de su petición Fue una de las bastantes vías de protesta Mientras iniciamos esta nueva era de Blackwell Debemos encontrar un punto medio dentro de la seguridad y privacidad de los transdiales Adentamente director West Michelle Grant para David Madsen La tuve que ver las cámaras de vigilancia para saber que la suspensión era inmigente Buena suerte Wow, si le jodimos la vida Cámaras de vigilancia en Pan Estate David ya va a estar trabajando para los prescos también Oh, eso es importante Oh, Dios David está bajando las cosas de la boda O Chloe robó otra arma O David anda ahí Por ahí armado Diablos Esto se está poniendo pesado ¿Qué diablos? ¿Qué diablos ha hecho David para Nathan? ¿Y qué diablos ha hecho David para Nathan? ¿Y qué diablos ha hecho David para Nathan? Alagramos su esfuerzo Volantes Me pregunto si David irá a la fiesta ¿Qué diablos ha hecho David? ¿Qué diablos ha hecho David? Solo veo estos lockers Vaya, es un canadero enorme para un casillero ¿Qué estás ocultando David? ¿Qué estás escondiendo? ¡Dia! Por una vez, no tengo tiempo para buscar el código. Tengo que encontrar una manera de romper este padlock. O sea, tengo un chingo de opciones de contraseña, ¿sabes? O sea, todas las que había averiguado la vez pasada. Sí, pues abro, tomo lo que necesito y regreso el tiempo para que no se dé cuenta. ¡Ah, vierga! Lo siento, David. Apuesto que haría lo mismo que yo. Mapas, notas, coordenadas, fotos de Kate, Nathan. ¡Genial! Estacionamiento de Arcadia Way. Ella sabe algo. Verga, chingos de coordenadas. Ah, Nathan golpeando a... ...Warren. La... este de la camioneta. Y yo. Score. Volve a Chloe ahora. Listo. Así regresa a estar el candado puesto. Es increíble cuánto drama en este jardín se ha visto. ¡Chloe! ¿Estás lista? ¡Debo regresar a la residencia! ¿Estamos felices? Muy felices. Encontré los archivos secretos más buscados. Kate. Nathan. Rachel. Además, las coordenadas de algún lugar. David es como un ejército de vigilancia. Ahora, larguemos antes de que nos atrapen. Preciso ver a Kate en el hospital ahora mismo. Quiero saber cómo está. Y me armas un pedo por tratar de ver a la chica que... Más te vale. ¿Qué pasa aquí? Estos son los hospitales. Entiendo. Pero imagina cómo se siente Kate. Me alegra verla de nuevo. Espero que no sea muy extraño para ella. No. Me encantará verla. No. No. Aquí no. Aquí es. No. Estoy un poco nerviosa. ¡Vamos a ver a la waifu! ¿Verdad? ¡Qué mierda que morría su vida! Tú la salvaste. Como amigas. Lo siento. Eso. Eso es Chloe. No te preocupes. Estamos en el mismo barco. Team Max. Let Kate know. We're gonna string Nathan up by his balls then. Oh, yes. I'm on it. Mi amor, ¿cómo estás? No, no te disculpes, escúchame No tienes que disfrutar de diferencia de otros No sabes lo feliz que estoy de verte Te ves muy bien Te ves muy bien, mi amor Es muy tonto si te pregunto cómo estás Es mejor ahora que estás aquí Me siento tan perdida y sola Pero cuando vino mucho que te preocupaba sobre tu esfuerzo Te di cuenta de que no estaba sola Gracias Kate Kate, hay tantas personas que te aman y quieren ayudarte Sé que le di a todas las cartas y postales Dejame la mayor parte de las luces a todos los pacientes por malditas más que yo Me encantan tus ilustraciones Tienen un poco seguros por un momento Pero tengo una idea para un libro Los niños acercan el bullying ¡Sí! ¡Bien, Kate! ¡Bien! Adoro esta ¿Qué vale hacerlo, Max? Estaré aquí otro día hasta que mi familia venga a visitarme ¿Cómo te tratan? ¿Cómo se necesitan proteger toda mi vida? Están muy tristes Dicen que se sienten culpables Aunque no hayan hecho nada Me sorprendió a ver cuántos alumnos de Blackwell me escribieron Daniel, el señor Jefferson Incluso Victoria me escribió una nota muy linda Y creo que era honesta Yo también ¡Qué bueno que recobre la esperanza, Kate! ¡Toma con ello, Max! Solo rejo porque este dibujo me salga bien ¡Tómale una foto! Kate, debería poder estar contigo otra vez ¡Max! Te llevo tanto Siento que Debes decirme algo Kate Siempre quiero platicar contigo Lo peor asesión de té esta semana Eso no estuvo bien Necesitamos un plan Como un tour en Portland Para visitar tiendas de té ¡Oh, sí! Y podría traer a Warren también ¿Warren? ¿Qué piensas de Warren? Oh, smart Es inteligente y bobo Tiene un buen corazón Además, es muy lindo ¿Sabes qué les gusta? ¿Hir alto se mira con él? No, ya veremos No, lo que está ocurriendo Una cita parece algo extraño No, no lo mereces Kate Marsh La casa me entera Me alegra que alguien Esté cuidando de vida amorosa Que no son los ángeles Ni tan ángeles, Max ¡Oh! No, debería tocarse Voy a regresar Nuestra misión ¿No sabe lo mucho que significa Poder verte otra vez? No sé No sé Por eso te quiero, Max Yo también te quiero, Kate No sé por qué Y Alice que la veré pronto No sé por qué 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 Pronto Se ha apropiado Es un buen punto No sé por qué Buena ver que Kate sigue trabajando en el reporte de lectura Ah, cariéndonos un rato más Ella se lo merece Ella se merece el mundo Es increíble que simplemente se quede aquí tranquilamente con Kate otra vez Creo que nunca sabré cuándo esté cambiando el destino Pero... ¿Quién dijo que solo tenemos un destino? El viaje en el tiempo, te jode el cerebro Ajá ¿Vas a decir algo más? Creo que no Ok ¡Ay, qué bonito! Victoria Chase puede ser la veja reina de las terras, pero no es una mala persona Kate, sé que me odias, pero tienes razón para hacerlo Pero me encanta ver, trataría verte sorrir de nuevo Dime si necesitas algo Besos Príncipe Wells La doctora sabe cómo interviene cuando quiere hacerlo Querida Kate Deseo expresar mis mejores deseos para una pronta recuperación Y comentarte que la cana en el agua es unido por hora para tu salud Los estudiantes y profesores organizaron una movilización en tu honor Nunca antes había visto tanto apoyo académico y comunitario por nadie en esta ciudad Sé que mis palabras pueden significar poco para ti Dada tu situación Pero es importante que sepas que nos importa Si te ayudas, no dudes en pedirla Lentamente el director de Ray Wall Gracias, hermanos No Realmente salvaron a Kate Esta guay fue, está bien, chicos Bueno, ¿cómo es? Ella es todavía Kate Marsh Gracias a Dios Gracias a Dios Alegra que hayas venido a darla Gracias por acompañarme Ahora visitemos a Nathan Prescott Ese maldito cabrón le agradará a ver Este maldito cabrón le agradará a ver Este maldito cabrón le agradará a ver Está bien guapo Alegra que me cae bien Hola guapo Hola guapo ¿Qué hacerles por el pago? ¿Has visto cómo las abejas se mueven en sentido contrario a la puja al perdedor? Hola Max, ¿cómo estás? Estoy bien Y esta es mi amiga, Chloe ¿Qué hay? ¿Por qué no hay nadie tan genial? Es demasiado genial para esta escuela No hay historias que están en los archivos reales Seguro que estás bien Es claro que te suspendan y solo caminar por el campo Bueno, tú eres un adulto Y esto no es una presión No hasta que tengas los trajes naranjas En esa nota Sobre eso De ver de blancos Recuerda que hoy no seré el ganador del concurso de los cotidianos por la noche En la fiesta Espero que estés ahí para celebrar Porque me pena que no hayas concursado con un artista No entiendo tu caso No puedes forzar a un artista a trabajar Pedro Debería trabajar en una industria de doblaje Ah, nada más le pongo voces Se me olvida que al rato las putas voces Orgullo es de que te preocupes, tal Yo sé que tengo suficiente tiempo para encontrar tu camino Solo adquiere el hábito de sacar tu trabajo de la luz Bienvenido, Pedro Gracias, señor representante Definitivamente estaré aquí en la noche Yo también Seré la cita de Max Mejor que él baila con nosotros Se le manda para ver Yo también debería verme bailar Además, no quiero ver al hipster viejo Tratando de llevar el paso a los jóvenes Tengo 34 ¿Qué es esto? No hay espacio de control No seas jealous Porque Mark Jefferson thinks I'm cool Estoy tan ignorada Voy a ignorar Desde que estoy aquí Voy a ver si se puede obtener de Justin Voy a hablar con él en un tiempo Eso es un buen plan ¿Dónde está la gordita Que siempre le dan Y le pasa algo malo Y que tengo que estarla avisando ¿Qué onda, Saka? Disfruta el juego, Zachary Espero que no sea el último ¿Qué? Justin Ha sido tan largo Yo puedo decir que Justin Es un buen plan ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah Voy a hablar contigo Vamos a hablar con... Pobre Daniel He pedido un abrazo Hola Daniel Parece triste ¿Estás bien? Hola Max Acabo de darme cuenta De que mis fotos Básicamente apestan Seguro se muere F No, no leí bien por leer los comentarios Es que si le digo Me encantan tus dibujos Voy a pensar de que Tus dibujos son chidos Tu fotografía es una mierda Pero tu dibujo es muy chido Es que dibuja chido Voy a decirle los dibujos ¿Estás aquí para ser fotógrafo? Eso es lo mío Pero mira el dibujo ¿Qué me hiciste? Increíble Increíble Ese es tu arte Tu don Te siento mejor ahora Vox Eres Buena Fiesta del fin del mundo ¿Quieres hacer la fiesta En la noche del fin del mundo? Lo seré así Porque yo que me empujo A la pista de pilot ¡Ve a la fiesta güey! Por eso debes ir a la fiesta Debemos enfrentarnos A los usadores de Blackwell Por Kate No estarás solo Daniel No consigo como refuerzo ¡Diablos! Ir a la fiesta como si fuera El fin del mundo ¿Qué rayos con el nombre De la fiesta? Ah, ok Max ha tenido misiones Del fin del mundo Y han pasado cosas Muy apocalípticas Así que El nombre creo que es adecuado ¿Has hablado con alguien Sobre lo que pasó con Kate? No he hablado con nadie Pero Hubo una conversación De una conversación De una conversación Con Brooke No podía faltar De una conversación De una conversación Daniel DaCosta Revolucionario Solo si puedo comenzar Revolución desde mi cuaderno Dibujo Max Nathan ¿Qué poder te gustaría tener Axel? A mí telequinesis Oh I saw Jefferson talking with Nathan A little while Nathan hace poco Pero traté de mantener un manejado De una conversación Ah, déjame pensar, déjame pensar Tengo los títulos de los cuales Let's talk later Ok Daniel Ok, hoy me pasó algo muy curioso Y el primer poder que se me viene Realmente ahorita La mente Es adelantar el tiempo Este O No leer la mente Porque me dejaría influenciar Si pudiera leer la mente Control No, creo que tampoco Porque me estaría Me estaría Teletransportarme Creo Creo que El poder que más me gustaría Sería de transportarme Si algo me gusta Si algo no me gusta Es Transportarme de un lugar para otro Este Me gusta hacer cosas Me gusta Me gusta por ejemplo Me gusta ir al gimnasio Porque ahorita no se puede Me gusta Este Pues ir de un lado para otro Transportarme Y poder transportar Otras personas conmigo Pero lo que me da Muchísima hueva Es El trayecto O sea en muchos lados Es como de que Tengo ganas de ir Pero que puta hueva Tener que levantarme acá Para tener que ir hasta allá O tener que moverme hasta allá Para hacer toda esa madre La Es una vergona Prácticamente Las cosas se harían solas Ah Si Pero Tienes que pensar también En los pros y contras O sea por ejemplo En mi caso La teletransportación Tendría que pensar Un lugar de teletransportarme En un lugar Donde esté completamente seguro Que no hay absolutamente nadie Porque Si me teletransporto En un espacio Podría estar En ese mismo espacio De otra persona Y completamente destruirla Porque me pondría en su lugar Este Pero hasta cierto punto Como hay tantos espacios libres Es un poco más fácil Que pueda llegar Yo como manejaría La idea de la teletransportación Sería por ejemplo Que yo pudiera hacer Un viaje astral Mentalmente Hasta ese lugar Aparecer en ese lugar Y ya que esté en ese lugar Que ya esté Mentalmente Hacer Chocar los dedos O hacer algo Y pum Aparezco ahí No es como si No tengo que empezar Todos los filmes originales ¿Qué te voy a empezar? ¿Qué te voy a empezar? Hola Brooke ¿Cómo estás? Aquí como siempre Pero ¿Qué te voy a ayudar a Kate a bajar? ¿Estás bien? ¿La ballena? El invitado cerebro No entiende el eclipse Y las ballenas encalladas Esperaba que el departamento De ciencia tuviera Algunas ideas ¿Él te invitó? ¿Él te invitó? ¿Él te invitó? Es que a veces Los que se hacen Siempre juntos Bueno La telequinesis Casi siempre es mental Ahorita te digo Cuál es mi idea De la contra La telequinesis Y es muy parecida A lo que es Los viajes en el tiempo Al menos para Max Tal vez me siento mejor Valorando un rato Tu dron Y ahora Finalmente se dio Y me dejó a volar otra vez Rato tienes una cita Con Warren Así que No tienes tiempo Para borrarlo Estás celosa ¿En serio? No puedo borrar tu dron Porque iré a ver películas De simios con Warren ¿Qué perspectiva eres Max? Ahora sí me disculpas Mi dron me necesitas Así que una contra Sería su limitación Ya que si lo uso en exceso Mi cerebro explotaría Ok Lo de la telequinesis Lo digo porque Eso está basado en ¿Te gustaría un compañero Para una toma rápida? Quiero tomar la foto Este Hay tantas fotos buenas Que podría tomar Max Pero las perdicias Eso viene a la serie De The Boys En la serie De The Boys Un chico Un vato que tiene Super velocidad Y este Lo que hace Es que si Va a super velocidad Para moverse A diferentes lados Pero va tan rápido ¿Pero Max Tómale la puta foto? Ok Este Puede ser Coquita Coquita sin moverse Este Mira es que El pedo con la telequinesis Es que depende mucho De tu estabilidad mental Muchos Muchos telequinéticos De hecho Hablan mucho De que realmente La telequinesis Es más forzada Por las emociones Y la que son golpes Muy fuertes De lo que son adrenalina En el cerebro Eso quiere decir De que podías activar Tu telequinesis Incluso Teniendo sexo Estando excitado Este Podrías tenerla En un momento Que estés enojado Y ahí es donde Perderías completamente El control Pon tú Es más como que Afectar a las personas A tu alrededor Por ejemplo Imagínate que estás acá Estás jugando Te espantan en un juego Y del coraje Para telequinesis ¡Pum! Explota tu tele Entonces Tendrías que Es calmantes Para reducir el control Hasta cierto punto Del poder mental Y Y así Y así pues Este Poder llevar Una vida tranquila Y poder controlar Tus poderes Si te mantienes Tranquilo Chingón Pero A la larga O sea No puedes tener Emociones fuertes Siempre apareces Cuando estoy hablando De ti Y juro que se trata De la petición Que no firmaste Quiero firmar La puta petición Se me olvidó No sea culera Esas cosas tan locas Que están pasando A ver que diabé Si pudiera Estaría recogiendo El premio Nobel De ciencia hoy Ciencia hoy No puedo intentar El eclipse Mucho menos La nieve Y las fallenas Oh no You don't have ¿Explicación científica? Debe haber alguna Explicación científica ¿Cierta? ¿Cierto? Pero tendrías que vivir Medicado Tampoco firme Una telequinesis Muy poderosa Es que es el Es el detalle O sea A lo mucho Podrías decir Que podrías tener Una telequinesis Nivel La mamá de Deku No sé si ves My Hero Academia Siento que esto Ha cambiado por nosotros Ramal Piense igual Estamos hablando ¿Animales muriendo? ¿Es que por eso Están muriendo aquí? Bueno Usted viene a costear Eso es lo que está sucediendo Bebe La contaminación Diaria del océano Es lo que necesitas Para matar la vida Silvaga y marina ¿Quiénes? No sé qué Se ha pasado Lo que yo no Me pregunto Si Tobanga Sabe Más que todos aquí ¿Cómo va? Ni siquiera está Me atoré de cola Vale, agua Mucha energía aquí Otro poder Es el poder Que tiene El stand de Yosuke Del anime Yo-Yo ¿Cuál era el stand Yosuke? Tengo pésima memoria Para ese tipo de cosas Si, o sea Tu telequinesis Sería más o menos La telequinesis Que tiene la mamá De La mamá De Deco Que es que pueda traer Objetos pequeños Y manipular Sus objetos pequeños Y, o sea Traerlos y repelerlos Así a Una velocidad normal Eso te servirá bastante Porque así podrías Por ejemplo Mover Digamos Prendes el ventilador Aprietas un botón Y te hace rollo Puedes regresar Las materias Como estaban antes Oh Oh Fuck Pues es más o menos El poder de la niña De Me imagino ¿Cómo estás Max? Ha sido una semana Muy dura Gracias Samuel ¿Cómo estás? ¿Cómo le preguntas? El sol a la luna ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quién se conjuga? ¿Cómo estás? La gente De forma sencilla Puede reparar lo que sea Ok Nathan ¿Has visto Nathan Prescott por aquí? Wow ¿Realmente no te agrada Nathan? ¿Por qué? ¿Has visto Nathan Prescott por aquí? ¿Has visto? ¿Has visto? Ok Bien Ok Entiendo Hace muchos secretos de Blackwell Así que pensé que pudieras ayudar No Max I'm a custodian Not a psychic I can only help I want you to be careful Ok I'm sorry I better get going now Now Who can I ask? Me he evitado preguntar sobre Nathan Igual y si debería preguntarles Este El conserje si lo habrá visto Este Es que estoy pensando pros y contras de cada poder Estaba buscando a Nathan Prescott Pensé que podría estar en su clase ¿Qué sorpresa, Mac? ¿Qué sorpresa, Mac? No creo que estos dos fueran exactamente amigos Yo solo quiero poderes que me beneficien en mi día a día ¿Para qué rayos quiero poderes de solución masiva como el One for One? ¿Companeros de estudio? Just study partners No puedo creer que tiene amigos I can't believe he does have friends That depends what your definition is Depende de tu definición No, me gustaría ver más amistades en Blackwell Menos bullying Especially después de esta semana Me too, Miss Grant También, señora Grant Entonces, no sabes dónde está Nathan ¿Dobre salir de campus? ¿Senojado? ¿Ese respuesta? No parece que tienes en mente algo más O una pregunta O sea, ¿Quién habrá ayudado un poco más? ¿Quién necesita visilance cuando tenemos algunos socios? Es increíble Ahora sí debemos seguir ayudando a Kate ¿Necesitas hablar con un consejero? Blackwell necesita ayuda Blackwell necesita ayuda Algo terrible ocurre aquí Lo ves, ¿cierto? Esta semana no ha sido Blackwell No me juro en Blackwell Cuando me y Sam Fettler Y yo no descansaremos Hasta que todos los estudiantes Se sienten seguro Sin ser acosados ¿A qué la drogaron Del Club Vortex Y luego ellos la acosaron Hasta que terminó la azotea ¿Cómo detiene eso? ¡Eso es el maldito Club Vortex! Por empezar No quiero ser como una loca Pero Esa pieza debería posponerse ¡Sí, ¿verdad? Es un mal gusto Considerando lo que le pasó a Kate ¿Los Prescott ¿Los Prescott tienen algo que ver Con el Club Vortex? ¿Están ganando su dinero De los sustos lavados? No, no Pero la memoria Ha sus privilegios Especialmente cuando Tu padre es Blackwell Es el principal sponsor Este elitista No tiene lugar en él Tienes razón Ojalá esta fuera de la escuela Que soñé antes de venir ¿Qué? Me gustaría verte a ti y a Warren Y todos los estudiantes Tanto lo más conocen No es mejor para ser tan cínica Pero en realidad Le das esperanza Ok, Nathan no está ¿Qué pasa, Chloe? Deja de ligar, güey Ah, ok Con los poderes Este... Es que tienes que pensar Hasta cierto punto En todas las posibilidades Por más simple que sea un poder Tienes que pensar En todas las posibilidades Posibles de este mismo Por ejemplo Una telequinesis sencilla Este... Que no use tanta Tanta capacidad cerebral Está bien Te permite hacer actividades Cotidianas y sencillas Pero normalmente La telequinesis Es forzada por lo que es La adrenalina Entonces la misma adrenalina Es la que es Que el cuerpo mueva Las cosas Pues tendrías que estar Hasta cierto punto Dopado todo el tiempo Para mantenerte calmado Y que no tener que hacer Como... Vania en... Ubre el Academy Está viendo muchas series Superhéroes ¿Sabes qué poder me gustaría? El de los ladrones fantasmas No sé si has jugado Persona 5 Pero... Creo que ese es el poder Que más me gustaría Evan Claro Obviamente no le importa Un carajo Evan es el rey Evan rolls Aparte Logan Vio este poster Este... El de los ladrones fantasmas Este te permite entrar Te permite entrar A la mente De las personas Este... Y desde adentro Y desde adentro Poder cambiar Este... La... La percepción De la persona O sea Que se dé cuenta De sus propios errores Y que... Y que él admita Las cosas que ha cometido mal Y que ha hecho mal Para reformar a esas personas Creo que Por beneficio propio A pesar de todo lo que pasó con Kate Nadie le aprendió nada Sobre acoso Ok Que horrible foto Idiotas Al menos nadie se metió Con el retrato de Kate Lloro hipster Lloro Bigfoot Got big balls Zach o Logan Quien sabe Los hermanos siempre Serán hermanos Has got a bro Sí Yo creo que hasta cierto punto Ese sería como que La... El poder que más me gustaría O sea De que si estoy viendo Que algo está haciéndose mal Mínimo que la gente No sea hipócrita Y que sea que lo enfrente De frente Valgase redundancia O sea Que tome las riendas De su vida Y que diga Mira sabes que Todo ese rollo O que si está pasando Por un mal rato Incluso si ayuda Porque puede salir Incluso a una persona Con depresión Para poder hasta cierto punto Que esa misma persona Salga adelante Dándose cuenta De cómo puede salir adelante O sea También la historia De Persona 5 Es un poquito más Maniqueísta Esto me hace pensar en Kate No permitas que Abusten de ti Ah no Pues bueno Esto Esto me encabrona Esto me encabrona Porque Es cargar la responsabilidad Ese poder No está nada mal Es cargar la responsabilidad A la persona Que está siendo abusada Y no hacerte cargo Está bien Hasta cierto punto Pero Porque Si Yo sufrí por ejemplo Mucho acoso escolar Hasta el momento De que dejé de sufrir Acoso escolar Porque Puse mi pie Puse mi pie encima Y me empecé a Me empecé a defender Pero Güey Yo veía acoso en la escuela Y yo cuando Tenía hasta cierto punto Un poquito más de fuerza Y podía enfrentar Todas esas cosas Yo iba y me agarraba Putazos con la gente Que estaba O sea que estaba Molestando a alguien Pero adivinar a quién Es el que castigaban Y el que metían problemas Claro a la persona Que iba a ayudar Claro exactamente como Más que Ay le salvó la vida A una persona Que se iba a suicidar Ah suspendida No mames O sea es Si por esto No permitas que abusen de ti Este Está bien No estás sorte Este pedo Pero ese mensaje Ese primer mensaje Da la idea De que tú Eres culpable De tu propio acoso Cuando No es así Si es cierto Tú puedes poner un alto Tú puedes poner las cosas Enfrente Pero a veces no es tan fácil A veces eres tú solo Contra un grupo de personas Y puedes unirte con más personas Pero cómo las encuentras Cómo las abusas Cómo encuentras ese valor De decir a esa misma persona Que todo el tiempo Que lo enfrente Es una mamada Eso me parece una mamada Es que eso es lo correcto O sea así debería ser la vida Simplemente estar Tranquilo Y que nadie abuse de ti Que tú no abuses De las otras personas Pero hay un chingo De gente o gente Y no soy de las personas Cierto punto Es que Kate es amor Hola corte Warren Ok Voy a hacer por equipo Voy a vestir un poco Warren para ver ¿Es alguien que quiere servir conmigo? ¿Qué escribiste? No creo que es muy bobo ¡Ay! ¡Qué bonito! Él va a raro, ¿verdad? ¡Qué piche cursi! ¡Pero qué bonito! Ausaron pero tampoco usó nadie Es que la gente se siente superior O tiene problemas o cosas así Ahora sí Alguien quería bronca conmigo Y le daba un putazo Eso está bien Defenderse Igual Yo no llego Yo soy una persona muy pasiva Y hasta cierto punto Llego a ser un poquito tan Estás hecho de Eso está muy piche cursi Estás hecho De hecho de cobre y telurium Porque eres Cute Eso está muy lindo Eso está muy cursi Ok, ok Se lo voy a mandar a Vale Se lo voy a mandar a mi pareja Y voy a ver Y voy a ver cómo reaccionar Voy a mandar Acabo de ver Estoy jugando Life is Strange Y acabo de mandar Un piropo que te quiero dedicar Te lo voy a mandar en inglés Para que tenga más sentido ¿Estás hecha de cobre o telurium? ¿Estás hecha de cobre o telurium? Porque eres cute ¿Me entiendes? Porque cobre es EU Y telurium es T Cute Ahorita te ayudo Estoy en este Oh, perdón, perdón, perdón No me deja ¡Hijos de puta! ¡Hombre Warren! ¡Eso es obra de Nathan! ¡Tiene suerte de que sea un pacifista! Warren, ¿síndo que es de las personas? ¡De Prescott Rule! Esto solo puede ser la sala de Nathan ¿Vas a entrar? ¿Por qué? Ahora sí quería, bro Porque eres cute ¡A la verga! Ok, a la larga podemos regresar el tiempo Y evitar que haga eso Así que creo que es lo que voy a hacer Esa cámara monocrámica es nueva Y cuesta seis mil dólares ¡Mastardo! Los celos, los celos Ah, ya tiene voz vaquera, si no Max, ahora que David no está Necesito que Chloe ponga los pies en la tierra Por eso no ocurrirá si tú y ella Se meten en problemas legales Como irrumpir en Blackwell por la noche Sé que ocurrió Así que no se molesten en dar explicaciones Esperaba que tú le regresaras al camino correcto Pero parece que se están desviando de nuevo Tú podrías ser una buena influencia para ella Quisiera que dejen de jugar a las chicas malas No puedes seguir culpando a David Lo siento, Joyce Incluso yo me meto en problemas Pero si intento ser una buena influencia para Chloe Lo sé, Max A veces olvido que aún son adolescentes Adultos jóvenes Pensaba que Victoria tenía el glamour de las fotos Pero... Otra vez, el poder Es de los Prescotts Espero que todos los modelos dieran su consentimiento Oh, fuck Ok, eso sí está medio... Creepy Eso es así, Chloe ¡Ey, imbécil! Necesitamos hablar O leer a todos lo que hiciste ¿Y la vas a pagar, hijo de puta? Oh, no Había más Yo creo que se metían conmigo Porque uno de los mejores amigos cercanos Medía casi dos metros Épico Y está mamado Ah, mi mejor amigo igual sufrió El que era mi mejor amigo en ese entonces Y igual estaba... No estaba mal ¡Ah, hijo de puta! Chloe ¡Qué hijo de puta, güey! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Apaga! ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa mañana? Ah, ok, ok No creo... Que... No creo... Que sean tan hijos de puta YouTube Para... Reclamarme por copyright Me pasó una mamada con el copyright, eh Me pasó una mamada con el copyright Reclamé los últimos videos de... De... Life is Strange Oh, el libro No creo que un libro pueda guiar a los Prescott's Con furia Una guía mejor y una para adolescentes y padres Carajo, Nathan Es una buena toma Es totalmente escalofriante Pero tiene su propio estilo La muerte tiene su propio arte Para ser sincero La muerte es un arte en sí Es el fin de todo No creo que esta prescripción te ha ayudado, Nathan ¿Tienes canal de YouTube? Sí, es el mismo que este Si quieres ahorita después del stream O incluso ahorita puedes abrirlo en una... Otra opción Es igual a Axel Fueblogs en YouTube Carajo Carajo Es el arma que hay que usó con Chloe ¿Quién se le habrá regalado? Instrucción de uso Precursión importante No tiene ninguna instrucción de uso Nathan le encanta sus secretos Un poco demasiado Todas esas películas son escuras Y así chicos Es como se empieza un asesino serial He visto suficientes leyendas legendarias Para saberlo Yo también habría llorado Si él fuera mi padre Y tuviera que usar ese trajecito Hija de chingada ¿A qué le darás? Hoy Hoy nada más a esto Suelo jugar pocos videojuegos Porque pues Me mantengo ocupado Durante el día Este Nathan está demasiado metido En esta fiesta Es una mala señal Igual ya que empiece Ya que empiece esto Igual trataría de streamear Un poco más seguido Tal vez igual Un juego Al día Pero sí seguir Este Pero streamear Un poquito más seguido Tal vez Meter un día extra O tal vez a la larga Streamear todos los días Igual descansando un día No sé Voy a ver Pero creo Quiero primero ahorita Ya empezar A A Poder generar Bastardo Ahora recuerdo Por qué te odio Y por lo que Kate Tendrá justicia Kate se volvió salvaje Oh man No vaya Tal vez Sean Christensen No sea el verdadero problema De Nate No te preocupes De Shane Prescott Nate Necesito Sé que ha sido una semana tensa Y tu madre y yo Estamos aquí para hablar Si es necesario Solo agendo una cita En cualquier momento Tu madre quería El Dr. Bill Venga después de la gira De su libro Pero por ahora Sigue con sus medicamentos Necesito que te calmes Y te calles Mientras se desarrolla Pan State Sé que llevar el apellido Prescott es una carga Pero te guiará de paso a paso Como lo hizo mi padre Fue difícil para mí Cuando mi padre Me abrió los ojos A nuestro destino Pero me arrecerás Algún día No te preocupes por Blackwell Este es este pueblo de mierda Y su gente Se convertirá en el ganado Y no debemos de ellos Quiero que estés listo Para hacerte cargo Cuando llegue el momento No lo arruines hijo Tu padre Y así es como Nathan Too bad Nathan isn't more Qué pena que dice No se parecen más A su hermano Parece agradable Y le canta Necesito prescos Christine Prescott Que voz le ponemos Estás bien Estás bien Desde Brasil Hermanito Ha pasado mucho tiempo Desde que supe de ti Cuéntame que estás corriendo En tu emocionante vida académica En Blackwell Suhoi No sé por qué Presumo con mis compañeros De trabajo en los cuerpos de paz Que mi talentoso hermano Nate Obtó una beca completa En las mejores escuelas de arte En todo el mundo Eres un kawaii de su ne Aunque No siempre puedo checar Mi correo o teléfono Por favor Por favor Envía fotos del campo Para poder vivirlo A través de tu lente Si Va a ser super kawaii Lo juro Extraño a ti A tus fotografías De su Querida de streamer No sé el horario Ok Yo ahorita estoy streameando Lunes, miércoles, viernes Y un fin de semana A veces streameo los sábados A veces streameo los domingos Este Streameo más o menos Ocho y media Este Nueve de la noche Este A veces Ajá Ocho En un transcurso de esa historia Si se me hace un poquito tarde Solo avisar Por Twitter y Y Facebook Y pues ahí Nada más así como que me llevo Por cierto Mamá me contó Que has tenido problemas Y que papá te presiona mucho Es todo un capoín Sabes Es ignorarlo O enfrentarlo Nate Sabes que Sabes que te dais Sabes que Dais y cu Dais que A papá Pero también estoy en la selva Al otro lado del mundo Por su culpa Por su culpa Es un abusador Que heredó poder Pero no sabiduría No sabe lo que es el plan Keikaku Y la única forma De ganar contra alguien así Es defenderse Tienes que sacar tu bankai No permitas que te conviertas En él solo por el legado familiar Fin de sermón Quizás es desocupado Solo quieres saludar De vuelta a los manglares Te envío buenos deseos Más vale que respondas a este mensaje O te enviaré un jaguar A tu dormiterio Abrazo-beso 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 Chris Sí, Nathan Necesitas las pastillas Para adelgazar Esto es muy fuerte Exomina genérica Supresos de dieta extremo ¡Oh, la puta! Ok No creo que esta prescripción Ayuda a Nathan Más si la toma con alcohol Vamos a checar a cama Esto creo que Esto ya lo vi Ok Vamos a examinar lo que hay aquí Esto ha de ser No, esto es porno Nathan Prescott Típico adolescente americano No, tiene de malo ver porno Nalgas y tetas Las mejores tetas en Oregon Cristal Tienen internet No es un internet Tan alejado del normal ¿Qué diablos son todas esas marcas Vamos a ir a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué diablos te escondes? Oye, queremos que me voy a caer un ratito más Quiero ver la pista Ya tengo el teléfono. Es todo mío. Y ahora que ya tengo el teléfono... ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡No! ¡Se quedó atrapado entre la puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Duele! ¡Duele mucho! ¡Duele mucho! ¡Duele mucho! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Arde! ¡Arde muchísimo! ¡Arde muchísimo! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Ja! 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 Regresar el tiempo para que no notara que rompí su puerta, pero... ¡Carajo, Max! ¡Se tardó un chingo! ¡Su cuarto estaba limpio y escalofriante! ¡Mira esto! ¡Boom, Nathan! ¡Descendremos de las pelotas, idiota! ¿Qué hacen en mi residencia, Paps? ¡Eres una perra entrometida, Max! ¡Eres una perra entrometida, Max! ¡Se entiende ahí, Nathan! ¡Oplígame, puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Huevos! ¡Bien, Warren! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Warren! ¡Bien, Warren! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rompele su puta madre! ¡No! ¡Se merece la putiza! ¡Dale! 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 ¿Eh? ¿Se siente esto, puta madre? ¡Toma! ¡Toma, hijo de la chingada! ¡Toma! 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 ¡Tragapuños! 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 Bueno, ya, ya, ya también ¡Ah, si, si, si! ¡Sacas una puta pistola! ¡Pero alguien te agarra putazos! ¡Y te pones en tu pinche plazo! ¡Agarren la pistola! ¡No sean idiotas! ¡No sean idiotas! ¡No sean idiotas! ¡Sí, tenemos que ir! ¡Oh, gracias! ¡Toma! Te acuerdas que eso mismo lo hiciste a él, ¿verdad? Dame una sola razón Para regresar el tiempo Y que no te partan tu puta madre Dame una sola razón ¿Sabes lo que haría aquí? Le pegaría una patada, regresaría el tiempo Le volvería a pegar una patada, regresaría el tiempo Y después lo ayudaría a levantarse Si hubiera dicho algo así como Lo siento por lo que hice, lo siento todo ese rollo Igual le pasa algo a Warren, pero puedo regresar el tiempo, quiero pensar Eso fue intenso Warren Muchas gracias, Warren Güey, besalo, se lo hago ¿Por qué? ¿Por darle su merecido a Nathan Prescott? Vijo, eres increíble No lo sé, me puso un poco loco ahí Como Nathan No eres como él, en absoluto Mejor así ¿A dónde van? Será mejor que... Oye, será mejor que vaya con ustedes Porque necesitas en versión culco otra vez O acusó a Nathan con la policía No policía No, así que mejor tú... Warren, Max y yo tenemos que hacer esto No oferta Está bien Lo que sea por ayudar Lo que puedes hacer es descubrir lo que puedas del padre de Nathan Warren, entre Andy y el eclipse Asumo que el apocalipsis está cerca Big Popa, bienvenido Me pasa a saludar que tengo sueño Es muy tarde No te preocupes Descansa, carnalito Un gusto verte por acá Claro que lo eres Mi puto héroe Bien, Warren Bien, Warren Dos mejores Dos personajes De esta serie Kay y Warren Vale, responde Ok Que bueno que me lo explicaste No lo capté la primera Como dije Frank quiere verme ahora De hecho, se lo va a madre De hecho, la voy a descargar Y la voy a compartir Dios Dios, odio ver esas pobre marinas así Yo también Solo pienso en sus familias en los océanos que las buscan Bueno, ese imbécil nos ayudará a encontrar a Rachel ¿Qué? ¿Vas a dispararle? Chloe, no cuentas que rebobine Lo digo en serio Obviamente no cuento contigo Te hago un arma Y tal vez te salva con días Pásalo bien, tío Un saludo Igual tú, Big Popa En duda Estoy yo y Rachel Absolutamente Así que hagamos esto Tranquilas Está bien Chloe, no le dispares a nadie Por favor Por favor Te lo ruego Chloe, por favor No la cagues Frank Frank no necesita Tinted windows Cuando se está tan llorando Frank no necesita Tinted windows Cuando se está tan llorando No se ve en el interior Con esta mierda Es que hay que dejar shit a su vida y sembriada La puta Aquí dejará que se sobre підst Century Debe sin wer Oh, carne fresca. Así que Pompidou debe estar bien. Buen perro. Ok. Oh, mira. No wonder, Twins. Deberías venir sola. Ella es mi socia. Sí, somos guardias. Entonces, vamos a ir al negocio. ¿Dónde está mi maldito dinero? No tengo el dinero aún. ¿Por qué me enviaste un mensaje diciendo que sí? Quería decirte lo en persona. Oh, qué linda, Kevin. ¿En serio, perdedoras? ¿Por qué vinieron? Solo queremos hacerte unas preguntas. Sí que tienen pelotas. No tengo vaquina. No. Chloe, no. Muy bien. Pero no le daré productos. Frank, no estamos aquí para salir. No, pero eres el tipo. No como Chloe. ¿Y qué buscas, Sherlock y Watson? Solo los nombres de algunos de tus clientes. Oh, ¿eso es todo? ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Esas eran llaves de mi casa grande también? Ya las tuve. O rebobinar si lo hago. Lo siento. Escucha, Frank. A mí me da segunda molestia, pero... Esto es importante. Es bueno para reaccionarlo así, pero... Sí, sí, todo es importante. Pero bueno, luego me están burlando de mí. No hay tiempo para eso, Frank. Solo necesito un poco de información. Sí, claro. Siempre se empieza con un poco. Chloe, tú sabes muy bien de eso. ¿No es cierto? ¡Cállate, mi mierda! ¡Basta, Frank! Esto no se trata de mí. Sí, claro, cómo no. Ustedes dos son un dolor de cabeza. No hay trato. Frank, no vinimos a pelear. Esto es mucho más importante que nosotras. Sí, claro. Si no recuerdo mal, me apuntaste con una puta arma. Lo siento eso. Debe ser la cosa más tonta que haya hecho. Y esta semana yo hice varias. Un chingo. Y te creo. No vas a apuntarle a alguien a menos de que trates de matarlo. ¡Cloy, no! Y que parece que no matas a una mosca. Yo intento. Y nunca había jalado un gatillo. Nunca hubiera sacado un trato. Yo estaba... Llego, ella estaba asustada, ¿vale? ¡Hijo, ella está asustada! ¡Me estás de una lavaja! ¡Todos estábamos confundidos! ¡Ahora podemos calmarnos, por favor! Ok, estamos bien por ahora. Pero mi perro no. Si intenta coger estos pies, le hará pedazos el cráneo. Ya lo he hecho antes. Estamos solo aquí para hablar. No me preocuparía con tu perro. ¡Gracias! No tenías el tiempo. ¿Te gustan los perros? ¡Gracias! ¡Por supuesto que lo hago! ¡Suspeche que tú también rescate a un montón de perros de lucha! ¡Eso ya nos lo habían dicho! ¡Es increíble! 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 ¡Súper ver a sus pobres animales tratados como esclavos! Así fue como Qué bien, Frank Tu perro tiene suerte de que estés en su vida ¿Rachel? ¿Rachel? ¿Es por qué están aquí? Sí, Frank Estamos muy cerca de encontrarla Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir Especialmente la tuya Hoy tú no conocen a Rachel Mucho menos podrían ayudarla Se creen mucho ¿Por qué no van a jugar a su juego? ¿Por qué no van a jugar a su casa? La carta de Rachel Escucha, leí la carta de Rachel Sé cuánto le importa de ti ¿Listo esa carta? ¡Uh! La cagué La cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué 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 La cagué, la cagué La cagué, la cagué Tengo mucho tiempo, Frank Rachel te necesita ¡Es demasiado tarde, ella está desaparecida! ¡Eres un carajo! ¡Eras parte de su problema! Siempre te vas a alejarla de mí ¡Siempre! Calmate, Frank Nunca me digas lo que tengo que hacer ¿Entiendes? Y aquí todo malo ¡Atrás, imbécil! ¡Atrás! ¡No, idiota! ¡Eres una estúpida! ¡Eres una estúpida! Déjame regresar el tiempo, por favor Déjame regresar el tiempo, por favor ¡Max ¿Realmente está muerto? No sé ¡No, no, no! ¡Regresa el tiempo! ¡No, estúpida! ¡Regresa el tiempo! ¡Eres una estúpida! Par de estúpidas, regresen el tiempo Gracias Uy, es mucho tiempo, me va a doler mucho la cabeza Escucha, Chloe, te puedo decir por un hecho que esto no va a ir bien Max, debería haber conocido que te seré amable en Rewind, así que me diga exactamente lo que necesito hacer aquí Si te hace la obra, ella te ataca Ella no dijo nada, bueno, la amenazó con el arma Uhhh No te gustará, pero necesitas de que amusementación de ese arma No, Max, no te gusta en todo Pero me confío Y tu, lo necesito de laUNTesa, debería reviarlos rápido Ok, no le voy a adelantar, sin armas. No me importa, no me importa. Después de que me sacaste una arma en mi, quieres negociar mi seguridad? No te confío antes y ahora lo hago menos. Dios, me odio a ti, Black 6. Tú no eres como tu papá. Como yo soy tu papá. No me adesas. ¿Me entiendes? Calma. ¡No me digas lo que hacer! ¡Suscríbete! Ok. Cuidado con lo que dices. ¡Eso también es verdad! Como solía ser. No tengo el dinero aún. Oh, ¿verdad? Entonces, ¿por qué...? Ah, cerrar la puerta. Frank, tu perro es un poco asombroso. ¿Puedes, por favor, cerrar la puerta de la puerta de la RV? No te apunta a llorar, pero te asusta mi perro. Claro. Ok. Ok, ahí, ahí, seguro. Ahora, ¿qué quieres? Solo los nombres de algunas de tu... Oh, ¿eso es todo? No lo entiendes. No lo entiendes. Ok, me equivoqué, era lo anterior. No, hombre. No lo entiendo. Especialmente en una rara como tú. Es una forma en la que hablas. Como si supieras más que yo. Poder otra vez con este idiota. No, no lo entiendo. Oh, Dios mío. No lo entiendo. Oye, lo cierto es Blackwell. Espera recibir todo gratis. Nada, amigo. Solo para mantenerme. ¿Entiendes? Sí, Frank. Sin esos Blackwell... Dijiste que... Claro, por eso eso cambia muchas cosas. Joder, Chloe. No, quiero... Quiero ver si puedo resolver esto sin pelear. Ponte la arma. Ya me disparaste, ¿vale? Ahí. Ahora, dejame sola, ¿vale? Solo... Solo salga de mi vida. ¿Quieres llamar una ambulancia? No, gracias. Sabes lo que voy a manejar. Oh, claro. Vamos a bajar. Creo que hasta cierto punto esta es la opción menos... peligrosa. Pero... Quiero ver si hay una forma de resolver esto sin pelear. El chico... El vato es narcotraficante y es peligroso, pero... Los dos tenemos un objetivo en común y es salvar a Rachel. Solo tengo que tener cuidado. ¿De qué le digo? Escucha, Chloe. Max, debería haber... Ok. Cuidado con lo que dices, evita que... Evita que le dispara a lo pendejo. Puedes... Cerrar la puerta. ¿Dónde está? Tú, Amy. Solo el nombre. Oh, ¿eso es todo? Lo siento, Frank. Lo siento por... Sí, sí, todo es importante. Pero puedo decir que no me estás publicando. No hay tiempo para eso, Frank. Solo necesito un poco de información. Sí, sí. Sí, claro. Siempre se empieza con un poco. Hoy se sabe muy bien. ¿No es cierto? Vámonos, Frank. Esto no se trata de mí. Sí, bien, bien. Frank... Frank, no vivimos al final. Esto es mucho más importante que nosotras. Oh, sí. No te viste aquí para... No te viste una arma. No te viste una arma. Yo... Finalmente, te creo. Yo... Yo... Tengo que... Tengo miedo, ¿vale? ¿Verdad? Estamos cool para ahora. Pero mi perro es... Estamos solo aquí para hablar. No... No... No tendrías tiempo. ¿Rescate de perros? Claro que... No, bien, bien. Eso es muy cool. Tal vez podamos enfocarnos en rescatar a Rachel ahora. Sí, estamos muy... Tú y Chloe... ¿Puede ser el brazalete o conoces a Rachel? Voy a intentar... ¿Conoces a Rachel? ¿Tú conoces a Rachel? Mejores casi todos. Y sabes más que nosotras. ¿Cuántas formas encontrarla? ¿Tienes algo que perder? Cuando Rachel desapareció... Prácticamente lo perdiste. Pero no sabe dónde está. No escucho su voz. ¿Ves? ¡Es un buen tipo! Tomó malas decisiones en su vida. Pero es un buen tipo. A ti. Ayúdenme a encontrarla. ¿Puedes encontrarla, Hank? En verdad estamos solitos, cliente. Por favor. Bueno, si hay una gran posibilidad de que ustedes, un par de idiotas, encuentren a Rachel. Y la tomaré. Espero no les ladra. Creo que es una buena señal. ¿Ves? Todo se puede resolver con diálogo. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Dale! ¡Resa el arma! Gracias. Gracias, Frank. Gracias, Frank. En serio. Es difícil tomarlas en serio. Pero lo haré. Buena suerte. ¿Ves? Podemos arreglar todo sin matar gente. ¿Ves? Creo que lo único malo que ha hecho es dejar que le dejaran pegar la putiza a... A... O sea... A Nathan. Es todo genial el darmos el código. Rachel debió haber algo bueno en él. ¿Ves? Podemos resolver las cosas así. Sin problemas. Todo tranquilo. ¿Ves? Chloe. ¿Estás bien? Chloe, ¿estás bien? Chloe, ¿estás bien? Estoy feliz que las cosas salieron bien con Frank. Es bueno tener un enemigo menos en Arcadia Bay. Amén. Amén. Ok. Mejor me concentro en el tablero y comienzo a atar cabos sueltos. Gracias a David's own investigation, debería ser capaz de encontrar lo que Nathan hizo durante la semana pasada. Ok. ¿Mira? David debería haber hecho mucho más que tomar fotos de Kate. Coordenadas. Esto es importante. Espero en este caso que David tenga buenas habilidades de tracción. No. Por supuesto. Soy sospechosos. La decademia es un pésimo destino. Sorry. Fotos de las placas. Creo que eso es importante. Tal vez debería intentar enlincar otras claves juntos. ¿Qué es? ¿El mapa? ¿De qué es? Necesitas que se deshacen estas malas cámaras, David. Ok. Cámaras de la casa. Fotos de Nathan. ¿Qué es esto? David realmente ha seguido las pistas sobre Rachel por un tiempo. Me sorprendió la visita programada ante Rachel Ember. Parecía bastante molesta. Parecía que David Benson le estaba siguiendo, tomando fotografías. David lo negó, pero dadas las recientes amistades de Rachel, no estoy seguro de poder creer en este momento. ¿Qué era esto? ¿David con Rachel o solo es paranoico con todos? Ah, ok. Parece que David debería estar rodeando el auto de alguien. Incluso... Tal vez David? Buena clue. Pistas de David. Ok. Sin duda Frank es el vendedor local, pero dudo que Rachel lo distribuyera. Oh, sí. David más se ha ido a presco mirando a mi oficina para admitirme que Rachel Ember estaba haciendo de mula como pantalla de otro traficante local. Considerando la trayectoria ejemplar de Eiffel, le dije a David que necesitaba pruebas más concretas y prometió tener más para mostrármelas. Es importante. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay algunas pistas en el libro de cuentas. Quiero decir que ella lo ama de alguna forma. De alguna manera... ¡Sí! ¡El juego es el juego! ¡Vamos! ¡Libre de cuentas! Investigar Pues... Todo lo que sea de Kate, ¿no? O bueno, estamos buscando a Rachel Ember, así que... Esta... ¿Esta? ¿Y esta? Esto es como la matemática. Me duele. ¿Y esta? ¡No! Esto no funciona. Tengo que analizar estas piezas y coordenadas para ver si Nathan estaba bajo la surveillance de David. ¡Espires son nosotros! ¡No! 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 Ok... Ahorita dejamos esto, voy a investigar qué es lo que tengo que hacer aquí y después... Vamos a investigar la de aquí abajo. Tengo que analizar los mensajes de Nathan. Tengo que analizar los mensajes de Nathan. ¿Qué podría ayudarme a deslocar este teléfono? El papel... El teléfono... El papel... El teléfono... ¡No! 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 Ok... Vamos a tratar de hacer con la última que nos falta. Gracias a David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Durante la semana. Ok... Esto es importante. Fotos de Nathan. Looks like this isn't the right combination. Ok... Si estoy buscando... Es que mira... Esto es importante. Parecía David lo negó, pero te da las siguientes amistades de Rachel seguro. Es que las coordenadas son muy buenas para... ...no tomarlas en cuenta realmente. Pero... Hmm... Maybe he was trying to help Kate... ...in his own messed up way. Ah... Coordinadas es importante porque sabemos... ...quien estuvo en cada lado. El mapa... ¿Cuántas? I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's surveillance. Spies are us. Ok... Esto no hace sentido, Max. Sí, ¿verdad? Es que el mapa... ...tiene que ver que él tiene vigilada, entonces él debe saber. Estas claves no están relacionadas. Ah... Es que... Ok... Lo de aquí es para saber lo de la fiesta, ¿no? Ok... Ok... Entonces, si tenemos que saber lo de la fiesta... Necesitamos saber... Eh... ...eh... ...el... ...el... ...sabe... ... ... ... ... ... ... Pero, ¿qué? Ok, me falta una Es que las coordenadas Me suenan demasiado importantes No sé, pero déjame en paz Oh, estás deslizando agua, Otter Procate de nuevo ¿Estas alturas? Ok Son tres Tengo que analizar estas plazas y coordenadas Para ver si Nathan estaba bajo la surveillance de David No, esto no funciona Estas claves no están relacionadas Tengo que analizar estas plazas y coordenadas Para ver si Max, no hay un link lógico entre esas claves Parece que esto no es relevante Tengo que analizar estas plazas y coordenadas Para ver si Nathan estaba bajo la surveillance de David Ok Ok, ya vimos que las fotos de Kate no son con nada Entonces vamos con la siguiente Dos, tres opciones es posible ¿Están por las fotos? ¿Están por las fotos? Tengo que analizar estas plazas y coordenadas Para ver si Nathan Parece que esto no es relevante ¿Así? Esto es como la matemática Tengo que analizar estas plazas y coordenadas Para ver si Nathan estaba bajo la surveillance de David O sea, así a la larga voy a descubrir Pero quiero saber ¿Por qué? ¿Eh? 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 Fail, abort, wrong clues I'll have to analyze these plates and coordinates Just see if Nathan Oh, you're treading water, Otter Try again Looks like this isn't the right combination I'll have to analyze these plates and coordinates Just see if Nathan was under David's surveillance Ah, ok Creo que no tengo idea de cómo avanzar con esto Así que creo que vamos a dejar esto para el siguiente stream Bueno, pues muchas gracias por acompañarme Fue un stream bastante interesante Bastante divertido Gracias por acompañarme Y pues nos vemos Este Pues la próxima semana con más Life, Face y Strange Y el miércoles con Legend of Zelda Si os ha gustado Pueden seguirme en mis redes sociales Que son AxelPickBlogs Que es donde resumo todos los streams En Facebook ya tenemos página Es AxelPickBlogs Que es donde voy a subir toda la información de los streams Y una que otra cosita más Este AxelPick1996 Que es mi Instagram y mi Twitter Y AxelPickBlogs Que es donde resumo los streams Y Alejandro E.P. si quieren escucharme cantar Muchas gracias por acompañarnos ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!